¿Cuánto es la verdad? ¿Cuánto es la variación que tiene la cuadrilla B? ¿Alguien se anima a decir? 1.5 1.5, correcto ¿Cuánto es la variación que tiene C? ¿Cuánto es la variación que tiene C? ¿Cuánto es la variación que tiene C? De 10.5 a 11, ¿cuánto hay? 0.5, correcto ¿Es más 0.5 o menos 0.5? ¿Cuánto es? Entonces, pongo acá los valores Y digo, ¿cuánto es la variación que hay? Pero la comparación numérica Positiva o negativa Convenga o no convenga Contra el valor meta Esa es la variación, ¿correcto? No puedo decir Esa es la variabilidad No, señor Esa es la variación ¿Dónde está la variabilidad? Ah, acá El estudio estadístico de la variación Lo decía en teoría la primera clase Es la variabilidad La segunda clase, perdón Es la variabilidad Esta es la variabilidad Esta es la estadística de la variación Cuando yo intervengo Valores máximos, valores mínimos Intervengo, intervengo Hago intervenir, perdón La media, la variación estándar ¿No? El valor más probable Y el valor menos probable Checking Este es el valor meta Un solo valor Esta es la media ¿De dónde saco la media? Obviamente de acá Saqué el promedio La media lineal es el promedio Muy bien Valor máximo probable Porque el valor máximo es 13 Aquí lo vimos 13 es el valor máximo Y el valor mínimo es 8 El valor mínimo es este 8 ¿Dónde sale el valor máximo probable? Y checken cómo sale Media Más Una desviación estándar Media Más Una desviación estándar ¿Y cuál es el valor mínimo probable? Media Menos Una desviación estándar Media Menos una desviación estándar Probamos acá La media Menos una desviación estándar Ese es el mínimo probable Entonces en el momento que hago el gráfico Checking El gráfico sale de todo esto De todo esto sale el gráfico Y puedo determinar El siguiente valor Tendría que estar Dentro de qué rango Máximo y mínimo No Tiene que estar dentro del rango Máximo probable Y mínimo probable Ahí tiene que estar Es decir Si es 10.5 Este El valor meta Correcto Porque no es la media Ojo La media es 9.8 Ese es el valor meta 7 es el valor meta Y estos son los resultados Que dan todas las cuadrillas Entonces El próximo valor Que saque cualquier cuadrilla Tendría que estar dentro De 8.34 Y 11.28 Porque esta es La deviación estándar 1.47 Que es bastante alto ¿Por qué es bastante alta La deviación estándar? Porque hay mucha variación Mucha variación Entonces Cuando estudio la variación ¿Qué determino? Determino la variabilidad ¿Qué tengo que hacer con esto? Al estudiar la variación Estoy diciendo Que estoy Generando decisiones Sobre la variabilidad Muy bien Entonces Estos valores que están acá Son los de distribución De frecuencias ¿Cuántas veces Se está repitiendo Este valor? El 8 El 9 El 10 El 11 Y el 13 ¿Cuántas veces se repiten? Y este es 2 veces Acá es 3 veces 3 veces Acá es 2 veces Y acá es 1 vez Se repite Pero ojo En la parte de acá Calcule la probabilidad De ocurrencia Y la probabilidad de ocurrencia Está en la parte de acá abajo Esta es la probabilidad De ocurrencia Este valor Se ha cogido Y acabe De acá De ahí ha cogido este valor Entonces aquí mido Las probabilidades Y digo Cuando salga el valor 9 ¿Con qué probabilidad Va a salir? Va a salir con esta probabilidad Con esta probabilidad Cuando saque el valor 10 ¿Con qué probabilidad? Va a salir con esta probabilidad Una probabilidad Un poquitito más alta El valor 8 Contra el valor 13 Por ejemplo ¿Qué valor Será el más probable Que salga? O sea En el momento En el momento Que los operarios En el momento Que las cuadrillas Entren a trabajar La próxima vez La pregunta sería ¿Qué es más probable? Que su rendimiento Que su productividad Tienda a 8 O tienda a 13 ¿Qué es más probable? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es más probable? Veamos La probabilidad que salga a 13 La probabilidad que salga a 13 Es esta probabilidad 0.1 más o menos La probabilidad que salga a 8 Es esta probabilidad 0.18 más o menos Yo apostaría para que la tendencia sea 0.8 Pero que sea 8 No 13 Sino 8 ¿Por qué? Porque tiene la más alta probabilidad de ocurrencia Frente a los datos estadísticos que tenemos ahora ¿Correcto? Si los datos estadísticos Tomo el estadístico de mañana Y lo coloco dentro de esta base de datos Y hago nuevamente el estudio Probablemente Me salga valores diferentes ¿Correcto? Pero siempre con la misma tendencia Con la misma tendencia Entonces ¿Apostaré porque salga a 13 O apostaré por 8? Hasta aquí estoy apostando que salga a 8 Lo que significa que necesita mayor nivel O mayor exhaustividad en la supervisión Para que levanten esa productividad Si la curva hubiera sido al contrario ¿Correcto? Al contrario Es decir Que tenga digamos Menos probabilidad de ocurrencia Que Hagan un rendimiento de 8 Y más probabilidad que salga una de 13 No me preocuparía mucho ¿Por qué? Porque Lo que necesito es que sean más productivos Eso es lo que necesito ¿No es cierto? Me preocuparía si yo tengo una curva aquí Como la que tengo en este momento Ahí me preocupa Claro Los valores los he hecho expresamente Para que salga así Para esta clase probablemente ¿No? Pero me preocuparía ¿Y por qué me preocupo? Porque la tendencia es que Hagan menos que el valor meta Eso es Esa es la tendencia Ahora La más alta probabilidad ¿Cuál es? La más alta probabilidad Justo es que hagan Aquí ve 9.5 9.5 Más o menos Más o menos No sé Es cuestión de ojímetro No es ojímetro Tú le pones el cursor Y te dice la probabilidad No es ojímetro Tú pones el cursor Nada más Y si no Haz una derivada Cuando X es cero Y te da el punto de inflexión Se acabó Y te dice Cuánto es la probabilidad Ya está Somos ingenieros todos ¿No? Muy bien Entonces ¿Qué pasa? Si es que La más alta probabilidad Está aquí ve La más alta probabilidad Y probablemente Yo tenga aquí un valor De 9.5 Más o menos En 9.5 Tengo la más alta probabilidad Lo que supone que Si yo tengo un valor meta De 10.5 Y es lo más probable Que haga es 9.5 Quiere decir Que están haciendo Menos que el valor meta Me preocupo Es decir Si estos son los valores Que han salido Yo estoy preocupado Yo tengo que hacerle Otro estudio más A estas cuadrillas Con el propósito De poder levantar La productividad Para eso sirve Entonces El estudio De la variabilidad Me sirve Para tomar decisiones En campo Con el propósito De poder elevar La productividad Esta hoja de cálculo Obviamente La voy a dejar A la organización CAPI Para que pueda ser distribuida Porque mientras más Sepamos esto Es mucho mejor Para todo el Perú Bien Continuamos La siguiente hoja de cálculo Que vamos a compartir Esta de acá Vamos a compartirlo otra vez A ver A ver A ver Bien Esta hoja de cálculo Se denomina Análisis de variabilidad Checking Este Acá tenemos Acá tenemos Un Un look ahead Esta es la programación De un look ahead Correcto Este es el tren De actividades Se está desarrollando De esta manera De esta manera De esta manera Sector 1 Sector 2 Etcétera Ya nos vamos A segundo piso En este caso El primer piso No se ha puesto Uno Pero el segundo piso Tercer piso Si se ha puesto Guión 2 Guión 3 Guión 4 Etcétera Estas son las actividades Las que están En la parte izquierda Y está de esta manera Ahora Hay una característica Que tienen todas Estas semanas Que ya seguramente Alguno de ustedes Se ha dado cuenta ¿No? Estamos Programando De lunes a viernes Y el sábado El sábado No hay programación Entonces la pregunta Es como O sea El sábado No trabajamos Si el sábado No trabajamos Vamos a trabajar La idea es que nosotros Trabajamos toda la semana Trabajamos toda la semana Pero programamos De lunes a viernes Y toda la programación Y la medición De los resultados Es de lunes a viernes ¿Correcto? Sin embargo El sábado Se deja como un comodín Como un buffer Si por alguna razón La programación De la semana No la has cumplido El sábado La terminas ¿No? Pero el sábado Tenemos solamente El sábado En la mañana Y el sábado En la mañana Se puede reemplazar Por un día de trabajo Y la respuesta Es jamás Ni siquiera La respuesta es no Si no es jamás Nunca Esa es la respuesta Nunca Nunca es ¿No? Por muchas razones ¿No? Nuestra cultura Ya desde el viernes Nomás estamos moviendo los pies Mañana sábado Viernes sábado chiquito ¿No? Ya la gente Está esperando en salir Por eso es que El tema de liderazgo Es clave Un liderazgo Que esté orientado Al cumplimiento De metas Pero que estas metas Sean metas Retadoras ¿No? Es muy importante Y la compensación Que tiene que haber Justamente por ese incremento De producción Es clave La empatía Y el buen clima laboral Eso es un pensamiento Lean ¿No? Entonces no es tanto Meterle látigo a la gente Y carajearlos Y todo Ya no es necesario No es necesario En mi época De repente Cuando yo era bachiller Cuando me recibí Reciente ingeniero No sé De repente Era una cultura diferente Pero las cosas Han cambiado Han cambiado dramáticamente Pero para mejor ¿No? Entonces Ya no es necesario eso Ahora por ejemplo Entonces programamos La semana Lunes a viernes Lunes a viernes La gente sabe Que se ha programado Lunes a viernes La gente sabe Que se trabaja Hasta el sábado Eso es ¿No? En el entendido De que ha fallado algo Que se supone Que si es que yo estoy Ejerciendo una actividad Productiva Con las Planner System Es poco probable Que falle Sin embargo Las cosas fallan Así es ¿Por qué? Porque hay mucha variación En la construcción Hay mucha variación Y falla por terceros Tú, tu gente Está todo bien Viene un tercero por ahí Un proveedor por ahí Y ¡Bum! Falló Se acabó Se acabó el tema ¿No? Y al final te dice Bueno, cóbrame la penalidad Sí, pues Pero no es suficiente No es suficiente Porque yo puedo restar Un costo Pues no puedo restar Un día de tiempo No puedo decir Dios Mira, este pata Ya la fregó Así es que retrocedeme Hasta ayer Cosa que lo cambia Y seguimos ¿Qué te parece? Nunca lo va a hacer Jamás ¿No es cierto? Entonces Ya falló Ya fallaron las cosas Entonces Pese a eso Nosotros tenemos el sábado Como comodín Es un buffer Inherente A la programación Si por alguna razón Tú cumples con todo Tienes el sábado Para poder O adelantar Una actividad Que a veces es riesgoso O hacer actividad Contributoria Con el propósito De poder generar Buffer La siguiente semana Que es lo mejor Que te puede pasar Sale limpio Todo el trabajo ¿No es cierto? Hay ingenieros Por ejemplo Que dicen No, yo adelanto Me arriesgo Adelanto ¿Qué actividades son? Fulana 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 Y fulana ¿Quién es la gente Que va a trabajar? Y le habla a la gente ¿Es cuestión de liderazgo? Está ahí presente Mete la mano Es liderazgo El tema Y saca la partida Saca la actividad Saca el bolsón de tareas Y pasa limpio Para el siguiente lunes Y se ahorra Un día de trabajo ¿Es arriesgado? Claro que se arriesgado ¿Lo pueden hacer todos? No No lo pueden hacer todos ¿Lo puedes hacer una obra nueva Que tú conoces Gente nueva Y todo Jamás Nunca ¿Lo puedes hacer con tu gente Que tú ya conoces? Bueno No te puedo decir Depende de ti realmente Porque es confianza Es confianza Tienes todo Tienes la máquina Tienes las herramientas calibradas Etcétera Es confianza Es confianza Te prometen todo Sí muchachos Bestial Muy bien A la hora de salir Nos vamos a quedar Hasta la una y media Porque solo así Podemos hacer Y vamos a incrementar La productividad Porque solo así Podemos lograrlo Si no es un día Que se tiene que hacer En siete horas No Tenemos solamente Seis horas Para eso Entonces Lo puedes hacer Eso va a depender Del liderazgo que tengas Va a depender Pero Las eficiencias O las ineficiencias Que tengas en la semana El sábado El sábado es un buffer Inherente A la programación Semanal De manera que Esa es la razón Por la cual Se programa Hasta el día viernes Se deja el sábado Y acá tengo La programación En esta Tres semanas ¿No? Es lo que los gringos Le llaman ¿Cómo le llaman Los gringos? Así es Tres semanas Entonces Este es un Luca G de tres semanas Cuando tengo un Luca G De tres semanas Hemos dicho Que es porque Tengo buena confianza Ya levanté Las restricciones No hay ningún impedimento No hay nada Que pueda fallar Tengo un Luca G de tres semanas Yo y mi gente Lo hacemos aquí Todos están alineados En pensamiento lindo Pero Podría fallar algo Correcto Muy bien En esta obra Entonces Tienes tres semanas Muy bien Se ejecuta la semana uno Y nos vamos a Estatus semana uno Acá Y esta es la semana uno Que se ejecutó Checking Tengo acá Esta es la programación En Luca G Y esta es la ejecución Semana Y resulta que En la ejecución Semana Hemos fallado ¿Por qué fallamos? ¿Sabe Dios Por qué fallamos? No, no Esa no es una respuesta Debemos de saber Por qué se falló Obviamente Entonces Aquí por ejemplo Teníamos la programación Esta semana Esta era la programación Pero El día Este Jueves Se falló En acero vertical Y se pasó Todo para el día Viernes y sábado El día Viernes Se falló En acero Vertical Encofrado vertical Perdón En concreto Vertical también Y se falló También en encofrado Costado de vigas Y encofrado de losa Se falló Se pasó Todo esto Para el sábado Sin embargo ¿Cómo se calculó El PPC? ¿PPC qué era? Porcentajes De promesas cumplidas Este es el PPC Porcentaje De promesas cumplidas Entonces ¿Cómo se mide el PPC? Y se mide así Voy a hacer F2 Para poder ver La programación Todas las partidas Que nosotros Hemos Hecho En la semana Hasta el viernes Entre todas Las partidas O actividades Que hemos hecho En 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 la semana ¿Correcto? Todas las que hemos hecho En la semana Las que están programadas En la semana Entonces Lo azul Son todas las actividades Que hemos hecho En la semana Que hemos hecho En la semana Entre Lo rojo Todas las actividades Que estaban Programadas Para la semana Y aquí no hay Medias tintas Vamos a suponer Que tú tenías Que terminar 60 metros De algo El día viernes No lo acabaste Hiciste solamente 40 metros Pucha No lo acabaste Tenías 60 metros Hiciste solamente 40 Vas a poner ahí Un logro De 66.666% Periódico Puro No No lo lograste Simplemente Pero En una oportunidad Una arquitecta Decía Una ingeniera Una ingeniera Decía Ingeniero Pero nos ha faltado Solamente el remate Mañana lo terminamos Mañana lo rematamos Y bueno Ha secado un poco Lo vamos a rayar Rematamos mañana Y lo hicimos No funciona así ¿Por qué? Porque el PPC Lo que mide Es el nivel De confianza Así no funciona Lo que mide El PPC Es el nivel De confianza ¿Qué tanta Confianza Tengo en el plan? ¿Que se va a cumplir O no se va a cumplir? Si se cumple A medias Aun cuando faltó Efectivamente No era nada Faltaba rematar Ya no tenemos luz El supervisor Ya se fue Y no podemos hacer No, le ponemos luz Nosotros Y decimos Que lo hemos terminado De tiempo Así no funciona Repeto por las personas Te vas a ir a dormir Y es como Jugar solitario Y hacerse trampa No funciona así La gente te está viendo No, no, no Nos ve nadie Nos quedamos callados Yo estoy aquí ¿Cómo duermo? Yo estoy pensando Hice una cosa mala No es así Así no funciona Esa es ineficiencia Estamos regresando Al pasado No es un pensamiento lindo Ya vas entendiendo Que es un pensamiento lindo Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Medir lo que hacemos Si no lo logramos Aun cuando nos falte Un cachito de algo No lo logramos La próxima vez La próxima semana Hacemos lo posible Para que se logre Al cien por ciento Por eso dice Porcentaje de promesas Cumplidas ¿Qué porcentaje De las promesas Cumplidas tengo? Pero de las cumplidas No de las cumplidas A medias No De las cumplidas Eso es ¿No? Entonces Si es de las cumplidas Y no es de las cumplidas A medias Entonces tengo que hacer Una buena medición Y la buena medición Es la siguiente ¿No? Aquí he tenido Por ejemplo ¿Cuánto es el porcentaje? 69% ¿Es un buen BPC El 69% Si yo estoy arrancando El proyecto? Bueno Yo pienso que sí Si estamos en el Término de 70% Yo pienso que sí Es 100% Muchas veces Si cuando se convierte Esto en un circuito fiel Es decir Ya todos Trabajan como robotitos Ya la gente Sabe qué hacer Sabe qué hacer Sabe qué hacer Se convierte en 100% ¿Puede fallar algo? Siempre falla algo Una vez Un propietario De una empresa Me dijo Ingeniero Nunca estamos llegando Al 100% Siempre pasa algo Y yo le dije Efectivamente Y listo Esa fue mi respuesta Efectivamente Siempre pasa algo ¿Qué tengo que hacer Para llegar al 100%? Pucha No sé Tengo que tener Una bola de cristal Adivinir el futuro Etcétera ¿No? ¿Pero pasan estas cosas? Sí Porque la variación existe Por eso es que estudio La variabilidad Esa es una respuesta ¿Qué pasa En la semana 2? Checking En la semana 2 Tenía esto Esta programación En la semana 2 ¿Correcto? Esa es la programación ¿Qué se hizo En la semana 2? Muy bien Esto se ejecutó En la semana 2 ¿Cuál es el PPC? Y el PPC Se calcula nuevamente acá Todas las actividades Que se hicieron Hasta el viernes Que se ha programado Entre todas las actividades Que se han Que se han programado En toda la semana Eso es ¿Cuánto es el PPC Acá? 0.89 ¿Ha mejorado? Bueno Hemos pasado De 0.69 A 0.89 Pero Necesariamente Tenemos que saber Por qué fallaron Las cosas Entonces aquí Por ejemplo Falló algo Aquí Falló Concreto vertical Falló ¿Por qué falló El concreto vertical? Buffer de inventario La mezcladora Pucha La mezcladora Y esto Se pone En términos Como si fuera Una clave ¿Por qué? Porque Todos sabemos De qué se trata El buffer de inventario Los de obra ¿No? Pero muchas veces Si tú no entiendes De qué se trata Y lo va a ver Otra persona O otras personas O para que haya documentado Es una buena costumbre Hacer un Insertar comentario Y ahí comentas Esto significa Ta 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 Listo Y le pones ahí Qué significa eso ¿Correcto? Entonces Eso es como un registro Y también para que quede Para el documento Que nosotros estábamos hablando ayer Que queda al final de la obra Que es un entregable Pero no es un entregable A la supervisión Ni al cliente Sino es un entregable Para la empresa Es Las lecciones aprendidas Que forma Un documento Que tiene cuatro partes El documento Y que se consignan ahí Todas las soluciones Que se han dado Tanto en herramientas Como Los cinco porqués El diagrama Ichikawa Las líneas de balance Choosing by advantage La toma de decisiones El reporte a tres Etcétera Todos se consignan ahí A lo largo de todas estas herramientas Lean que se han aplicado En la obra Se consignan los resultados positivos Con el propósito De que todo el mundo Estudie esos resultados Y frente a un problema Que haya sucedido Idéntico Vean De qué manera Se hace la solución Corporativa Como lecciones aprendidas Bien ¿Qué pasa con la semana cuatro? Vamos a suponer La semana cuatro Es esta Esta es la semana cuatro Vamos a abrir esto Esta es la semana cuatro Ya entramos Digamos en detalle Ya estamos en el En el nivel tres Y este es lo que se había Ejecutado ¿No? Acá tenemos entonces Un PPC De cero punto ochenta y cinco Por ejemplo ¿No? Muy bien Y tenemos acá En la parte de acá También cuáles son Las causas de incumplimiento O las razones De no cumplimiento El RNI es Razón de no cumplimiento También Puede ser esto Como CI ¿No? En algunos libros Está como CI Causas de incumplimiento Es lo mismo ¿No? Es lo mismo Entonces Aquí es dramático ¿Por qué? Porque acá no solamente Se pasó para el sábado Para que se pueda hacer el sábado Sino que esto Se ha pasado hasta el lunes ya Y aquí sí es grave ¿Por qué? Porque ya Nos hemos retrasado En la programación Nos hemos retrasado Excepto que tengamos Un buffer de tiempo Podemos restituir Digamos este día Si no tenemos El buffer de tiempo Definitivamente Acá tenemos un atraso ¿Correcto? Lo que tenemos que hacer acá En la parte de acabados En este atraso de un día Es hacer lo posible Para poder aplicar Herramientas de productividad Que nos permitan Restituir Este día de trabajo A lo largo del tiempo ¿No? Un día de trabajo Y dices Bueno me gano el día de trabajo A la otra semana No es tan sencillo Ya habíamos dicho La vez pasada En la segunda sesión De que Cuando yo Cojo buffer Cuando estoy obteniendo buffer Es decir Disminuyo el tiempo Este Para hacer la misma cantidad De metrado Con el propósito De poder generar productividad Eso he hecho posible Porque he sido más productivo ¿No es cierto? Muy bien Pero ese buffer A veces es un buffer De una hora De dos horas No puedo avanzar Una parte De la partida De una hora Del otro día No Me va a generar Un cuello de botella En el futuro Entonces lo que tengo que hacer Es generar actividad Contributoria Con el propósito De que pueda suplir Esa hora Y La próxima El próximo día Haga en menos tiempo El trabajo Y así voy sumando Sumando Cuando yo tengo ya Medio día de buffer Lo puedo consignar Tengo un día de buffer Restituiré este día Ya está Solucionado ¿No? Si tengo medio día de buffer Lo consigno Pero si tengo una hora No puedo Todavía tengo que estar En un sistema En un sistema Acumulado ¿No? No es el tema De los lotes De producción Para poder ver Con exhaustividad Esto Si no las planner Si no digamos Tomamos un poco Más de tiempo Para explicar ¿No? Bien Luego tenemos acá Las restricciones El análisis De restricciones Luego que hemos hecho Un look ahead Pasamos acá A un cuadro De restricciones El cuadro de restricciones Significa determinar Cuáles serían Los impedimentos Que yo voy a tener A lo largo del tiempo Para que la obra Que estoy Este Programando No pueda ser posible ¿No? ¿Cuáles son Los obstáculos Que tengo que franquear? ¿No? ¿Cuáles son Las limitaciones Que tengo dentro Del sistema? Esa es un poco La idea ¿No? Y para hacer Este el cuadro De restricciones O un análisis De restricciones No hay una No hay un formato Digamos expreso ¿No? Esto digamos Es uno De los formatos ¿No? Pero hay Diferentes tipos De formatos Para hacer el análisis De restricciones Realmente ¿No? No Nada está escrito Acá ¿No? Ahora Si nosotros Revisamos Toda la secuencia Las planner system Que hemos estado viendo Tenía Plan maestro Planificación Programación Luca head Correcto Programación semanal Correcto Este Ejecución de obra Correcto Estadística Correcto Otra vez Plan semanal ¿Y dónde está El análisis De restricciones? Bueno El análisis De restricciones Está Entre el Luca head Y el plan semanal Es stock ¿No es cierto? Entonces ¿Quién es este? No sé Uno de ustedes Me hizo una pregunta Y me dijo Que El last planner Originalmente No era así Bueno El last planner Se ha ido Modificando Se ha ido Evolucionando El mismo autor El last planner Ha evolucionado Porque ha comenzado A hacer estudios De investigación Es un académico Consultor Y ha visto Que en el tiempo Lo ha comenzado A reforzar ¿No? Entonces El last planner Originalmente Si tú ves El estudio De Glenn Ballard No era así Ahora Tiene Digamos Incorporado Ya desde El punto de vista Metodológico El análisis De restricciones Lo tiene Como un reporte ¿No? Y lo ha tomado Como Teórico Von Trains Que es Toc Toc Y Toc Es una teoría No de Glenn Ballard Sino del Yahoo Goldratt ¿Te acuerdas De este El video La meta? Ya De él De él Y por eso Es que Este Last planner System Toma de muchos Conceptos Y por eso Decimos que nos hemos Saltado la gorrocha Toma de este De este De este Arma un muñeco Y nos salvó la vida ¿No es cierto? Entonces Originalmente Quien ha visto La tesis doctoral De Glenn Ballard No tenía esta parte Pero él mismo Bajo los estudios Que ha hecho Permanentemente Y las consultorías Que ha hecho A lograr un mundo Ha mejorado Digamos Este sistema Y lo ha completado ¿No? Porque eso es lo que sucede En la realidad ¿No? Entonces veamos Y analicemos acá Que hay en esta hoja De cálculo Rápidamente Para continuar Con la otra secuencia Bien Acá tenemos lo siguiente En la parte de acá Esta columna Que es la columna B Fíjate Dice Descripción De la actividad Aquí describes De qué actividad Se trata Muy bien A la derecha está ¿Cuál es la restricción? Por ejemplo Llegada a 8.016 kilos De acero Esa es la restricción Porque es una restricción Este es una ¿Qué tipo de restricción Dentro de los siete tipos De restricciones Que hay? Es Y esa es una restricción M ¿No? De M No de M No de M M Que es de materiales ¿No es cierto? Esta es una restricción De materiales Muy bien Acá nosotros tenemos dudas De que esto pueda llegar A tiempo ¿Cuándo? El 3 3 del 2019 Esa esa fecha Quiere ser responsable Logística Es el responsable Y en la parte de acá Este Abajo En la parte de acá abajo Tenemos por ejemplo Pedido semana 2 Acá está Pedido semana 3 Acá está Pedido semana 4 Acá está Y tenemos sus restricciones ¿No? Entonces Estas restricciones Son fundamentalmente Restricciones De materiales Pueden ser también Restricciones de mano de obra ¿Correcto? Pero fundamentalmente Son restricciones De materiales Y esto es Cuando yo pongo El tema acá De 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 la fecha ¿No? Si yo cambio Cambio por ejemplo esto Vamos a suponer al 10 Digamos que esto es No es el 5 Si no es el 10 Voy a poner el 10 Este cuadradito Que está acá Mira lo que le va a pasar Ajá Se pasó para el 10 ¿No? Esta hoja de cálculo También va a estar disponible Para ustedes Y hay mucho Por ejemplo De De Algunos Este Alumnos Que les he enseñado Etcétera Empresas Que Hay una empresa Que esto lo ha mejorado Es mi hoja de cálculo Pero lo ha mejorado Y Y Y Y Lo ha hecho ya interactivo ¿No? Mucho más Y ha puesto mucho más cosas ¿No? Esto es como para que tú lo puedas Ampliar 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 Cambia las fechas Le cambias todo Y es un buen derrotero Porque lo único que hace es Imprime el cuadro de restricciones Y lo imprimes en cualquier momento Siempre y cuando esto esté al día Lo imprimes en cualquier momento Si hay alguna modificación Esto se puede enlazar de otra hoja de cálculo En la otra cambias Y solamente imprimes este cuadro Y automáticamente ya tienes la seguridad De que esto se ha recalculado Entonces es importante Digamos para esto Muy bien ¿Qué pasa con el tema de la variabilidad? Fíjate Este es un cuadro que se hace en obra Y que es clave ¿No? Este es análisis de las fuentes de variabilidad ¿Te acuerdas que estábamos viendo? El estudio de la variación Es la variabilidad Entonces yo estudio la variación Para poder tener términos de variabilidad Que me permitan tomar decisiones ¿Cómo aterrizo ese concepto? De esta forma ¿Cómo analizo la variabilidad? ¿Cómo la aterrizo? Ya vimos la hoja de cálculo Ahora la variabilidad ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Cómo la aterrizo? ¿Cómo se hace en la realidad? Así se hace en la realidad Análisis de fuentes de variabilidad Entonces veo ¿Cuál es la causa? Paro de transporte ¿Cuál es el riesgo? No llega el material necesario ¿Cuál es el impacto? Retraso de las actividades ¿Cuál es el plan de acción? Stock inventario O sea, tengo que tener un plan de acción Eso es lo que se denomina Y lo que siempre hablamos Como por ejemplo Cuando tú tienes un problema Y dices Bueno, ¿cuál es tu solución? Esta es mi solución Muy bien ¿Cuál es tu plan B? Bueno, mi plan B No lo había pensado O sea, tengo ese proceso Si sucede esto Hago tal cosa Pero si lo que vas a hacer Como consecuencia De este impacto No es un buen resultado ¿Qué otra cosa harías? Ese es tu plan B Entonces esto En términos un poco coloquiales Digamos Es el plan B Entonces en tu plan B Haces Stock inventarios O trabajar los sábados Una de dos Plan B Plan C por último Gripe de los trabajadores Y sucede a veces en invierno La gente que está metida en agua Etcétera No vino en el trabajador Porque tiene gripe ¿Cuál es el riesgo? No completar el trabajo Por falta de mano de obra ¿Cuál es el impacto? Retraso en las actividades Normalmente los impactos Son retraso en las actividades Normalmente Puede haber también impactos Que generen un alto riesgo Puede ser también O puede ser el impacto Que tenga una pérdida expresa Si esto sucede Definitivamente perdí esto ¿No? Puede ser también ¿Qué es lo que tengo que hacer? Trabajadores multitarea Tengo trabajadores multitarea Debería tener Trabajadores multitarea Esos famosos todistas ¿Todistas hay que tener una obra? Claro que sí Sobre todo en el tema De acabados ¿No? Todos los que son acabados Por ejemplo De señalización En una carretera Debo tener todistas ahí Todistas en moto Que estén viajando Que hagan retoques Retocadores ¿No? Cuando son canales Lo mismo Cuando son cunetas Es lo mismo Cuando tenga edificación También También Que un reten Que un cañito Que un Que tengo ahí Por ejemplo Una falta de pintura Vino un pajarito Con una pajarita Hicieron una cosita por ahí Y se manchó Y tengo que hacer entrega Entonces Necesito Multitrabajadores Trabajadores multitarea Como dice acá ¿No? Proveedor de concreto Poco confiable No llegue el recurso Necesario Retraso en las actividades ¿Qué pasa? Mezcladora Aún cuando tenga yo ¿Qué te digo? Un contrato Porque tengo un contrato Que se supone Que ese contrato Se debe cumplir Espero los mixers Tengo contratado El premezclado Pero tengo mi plan B ¿Cuál es mi plan B? Tengo mi mezcladora De 11 pies ahí Lista para entrar en operación ¿Cuándo? En cualquier momento Tengo lista para entrar en operación Entonces Ese es el plan B Cuando yo tengo Variabilidad Si no tengo variabilidad No puedo tener el plan B ¿Para qué? Vamos a suponer Tengo el proveedor Que es confiable Es confiable Es confiable Es confiable No me llaman por teléfono Y si usted El ingeniero Vargas Sí Ingeniero Usted no sabe Qué ha pasado en la planta Uy No le cuento No llega el concreto ¿Y qué es lo que hago? A ver ¿Quién me puede alquilar Unas tres mezcladoras? No Tengo mi plan B ¿Por qué? Porque ya sucedió Hay variabilidad ¿Por qué hay variabilidad? Porque tengo la estadística Y el estudio de la variación Que es la variabilidad Me ha dado Términos de referencia Para poder tomar decisiones Y por eso No debería tener Una mezcladora en obra ¿Por qué? Porque es un capital Inmovilizado El capital es inmovilizado Si yo tengo confianza Con ese proveedor ¿Por qué tengo que tener Una mezcladora? Por si acaso falle Si tengo la confianza ¿Por qué? Porque no he tenido variación A lo largo del tiempo Y mi variabilidad Es bastante corta No puedo tomar una decisión Que me permita manejar Un flujo De patrimonio Que esté inmovilizado ¿No? Pero si estudio la variabilidad Y veo que ha habido variación Y que mi estadística Y mi desviación estándar Me dice Debes de tener Por si acaso Porque ha pasado Una mezcladora en obra ¿No? ¿Cuándo hago eso? Cuando hago un análisis De las fuentes De la variabilidad Correcto Vamos a ir a otra hoja De cálculo Bien Vamos a ver Cómo es este Un Un Lucajet Un Lucajet real Hemos visto acá Este Vamos a ver esto Esta hoja de cálculo Les pasamos también ayer Este es de una empresa Conocida ¿No? Tenemos el derecho De uso De manera que no habría Inconveniente Y de esta forma Es el plan semanal ¿No? Y el análisis de confiabilidad ¿No? Hay organizaciones Como esta por ejemplo Que es bastante esquemática Bastante estructurada ¿No? Entonces Este Esto Es como una referencia Para ver si ustedes Pueden usar Esta hoja Y la pueden modificar Obviamente Los derechos de autor Hay que Hay que consignarlos Y este Se puede utilizar Digamos Para los fines Que ustedes crean Conveniente ¿No? Lo mismo Hay otra hoja de cálculo También que le hemos Compartido Que está aquí Esta es la otra Está aquí No la tengo acá Creo A ver Vamos a ver Si se puede Compartir Esta Ahora sí Esta otra Que es Este El plan diario ¿No? En el En el plan semanal Ustedes pueden ver Todos Todos los días ¿No? Pero en el plan diario Ustedes pueden ver Hora tras hora Hora tras hora Hora tras hora Que es lo que se tiene que hacer Hora tras hora ¿No? Hay Este Empresas que tienen Ese nivel de exhaustividad ¿No? No solamente tienen el plan semanal Para ver diariamente Sino también tienen el plan diario Para ver de manera horaria Y revisan La producción La productividad Hora por hora Le hacen seguimiento Hora por hora ¿No? Entonces Este Para llegar a ese nivel Digamos De exhaustividad En En la supervisión Del proceso De producción Bueno Primero que la obra Tiene que ser muy rentable Porque si no Nos vamos a llenar de personas Para poder supervisar ¿No? Y segundo Este Podemos tener Practicantes que hagan ese trabajo Pero Tenemos un tema De la confiabilidad También ¿No? Y Y tercero Este Dependiendo de La Magnitud Que tenga la obra Y De los Costos O los ajustes De costo Que tengamos Frente al precio Para poder ver Si es que es relevante O irrelevante Hacer una Un trabajo Tan exhaustivo Como el que Este Tenemos acá En esta En este En este formulario ¿No? Bien Vamos a ver Otra hoja de cálculo Bien Esta hoja de cálculo Es una hoja de cálculo De Luca G De producción ¿Se ve? Es un Luca G De producción En este Luca G De producción Tenemos Vamos a irnos A la primera Pestaña Dice Pestaña 1 O 4 ¿No? La pestaña 1 O 4 Significa que es La semana 1 Hasta la semana 4 Entonces Tenemos La El Luca G La programación Del Luca G Pero tenemos El tren de actividades Eso ya lo tenemos Correcto Ahora Ese tren de actividades Tiene que ser Un reflejo De esta hoja de cálculo O Ese tren de actividades Que lo hemos puesto Con colores En la hoja de cálculo Y que Ese tren de actividades Tenemos que representarlo Físicamente En la pared En el muro Con tarjetas de colores O con POSIT Etcétera ¿No? Tiene que tener Un sustento Tiene que tener Un respaldo Y ese respaldo Es la hoja de cálculo Esta hoja de cálculo Que normalmente Lo tiene El ingeniero de producción ¿No? Normalmente ¿No? ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos Por ejemplo Bueno El 5 8 2013 Hasta el 31 Muy bien Acá tenemos Esta hoja de producción Que es El Luca G De producción Los Luca G Se convierten En dos Luca G Correcto En dos Luca G Un Luca G Que es de producción Que es esta hoja de cálculo Y un Luca G Que es de materiales Que es otra hoja de cálculo Que vamos a ver En el Luca G De producción Se consigna Semana a semana Cuánto de metrado Tengo que llegar A hacer ¿Cuál es el metrado meta? Semana a semana ¿Correcto? Y se va repitiendo Si yo tengo Por ejemplo De la semana 1 a 4 Hago de 1 a 4 Muy bien Mira Mira la pestaña siguiente La pestaña siguiente Dice 2 a 5 2 a 5 Este es el Luca G De producción De la semana 2 A la semana 5 Este es todo esto de acá Muy bien Después tenemos 3 a 6 Este es el Luca G De producción Desde la semana 3 Hasta la semana 6 Acuérdate que El primer Luca G Yo ejecuto La semana 1 Pero la semana 4 La tengo también Chequeada Si es que se va a cumplir O si tengo restricciones Cuando yo haya Cuando yo haga Perdón El Luca G 4 Chequeamos La Luca G 4 Es de 4 a 7 Lo que significa Que en el Luca G 4 Que es la semana 4 Hasta la semana 7 Esa semana 4 Que voy a ejecutar La he revisado Como decíamos ayer 3 semanas antes La he revisado He revisado He revisado Los metrados He revisado Los recursos Que hacen ese metrado He revisado Que la maniobra No falle Es más Todas las restricciones Que podía tener Esa semana Las he levantado No tiene por qué No tiene por qué Fallar nada Porque ya levanté La restricción Imagínate Las obras que hacemos Actualmente No usamos restricciones No Los que somos más moscas Nos adelantamos A ver si Todo está lindo Todo está bien Si ya me confirmaron Ya me confirmaron No es levantar una restricción Tienes que asegurarte Que las cosas pasen ¿Cómo sabes Que va a suceder? Esas preguntas Son las preguntas Que analizamos En las hojas De restricciones Esas son las que analizamos Y sin embargo Aún cuando se levanta La restricción Puede fallar Puede fallar La ley Murphy Existe obviamente Claro que sí Entonces Aquí tenemos también Y la última Que tenemos acá Es de la semana 5 a la 8 Pero esta es En producción Fíjate ahora Cómo es el Lucajet Pero de materiales Vamos a salir de acá Y vamos a compartir Otro Lucajet Vamos a compartir la pantalla Y este es un Lucajet De materiales Este es de materiales Lucajet de materiales Acá está Semana 1 A semana 4 De la semana 2 A la semana 5 De la semana 3 A la semana 6 De la semana 4 A la semana 7 Son todos los materiales Son todos los materiales Que yo voy a necesitar Semana por semana Todos los materiales Y estos materiales Como el primero que vimos Es el Lucajet de producción Los metrados Que voy a hacer Y el metrado meta semanal Correcto Y con eso defino Los metrados metas diarios Obviamente Pero ese es el plan semanal Estamos acá en el Lucajet Todo lo que está en En Posit Lo pasamos aquí Ahora El Lucajet de materiales Viene a ser La multiplicación En la práctica De El metrado Que tengo En el Lucajet de metrados Pero en el Lucajet de producción Por la dosificación Que está en el costo unitario Por eso O Por el cuadro de procura Semanal En función al consumo Que tengo en obra Porque procura Es en la práctica El logístico de obra ¿No? Entonces Esa multiplicación Me da esto Cuanto De metrado Cuanto de materiales Voy a usar Cuanto de materiales A partir de acá Procura ¿Qué es lo que hace? Acopia Los materiales Porque esto lo tiene Con anticipación Con anticipación Para poder hacer su pedido Y el leap time Que es el tiempo de espera Está prácticamente Determinado Con anticipación Entonces Con mucha anticipación Yo digo ¿En cuánto tiempo Voy a demorar La empresa va a demorar En entregar ese producto A obra? ¿Cuánto tiempo Va a demorar En entregar El proveedor Ese producto A obra? ¿No es cierto? Entonces Con eso sale El cuadro de procuras El cuadro de procuras Es un tema Y a logístico No es un tema De las planner systems Es un tema De logístico Pero la logística Sale justamente De la metodología Las planner systems Entonces En la logística Yo tengo El cuadro de procuras ¿No? El cuadro de procuras Es todos los materiales Todos los insumos Todas las herramientas Todo lo que necesita La obra La pongo En un cronograma De tal manera Que tengo Tiempos de espera ¿Cuánto tiempo Tengo que esperar Para que llegue? La pregunta Del residente O cualquier persona A procura Es ¿Cuándo llega El material? ¿No? Y la respuesta Jamás puede ser Más o menos En dos semanas No puede ser Es una respuesta ¿No? Entre el miércoles Y el sábado que viene Debe estar llegando Tampoco es una respuesta Pasado mañana No es una respuesta La respuesta De cuando llega El material a la obra Es una fecha Una hora Y una condición Eso es Está llegando El jueves Cinco y media De la mañana Está llegando El jueves Cinco y media De la mañana Con Un camión De tara De diez mil kilos Con el proveedor Fulano de tara Esa es una respuesta La condición La fecha En que va a llegar Y la hora En que va a llegar Esa es la condición ¿Cómo sale eso? Esa respuesta Que tiene que dar Ese ingeniero De procura O esa persona De procura Almacenero Quien sea ¿Cómo? ¿De dónde sale Esa respuesta final? ¿De dónde sale? Se gesta En el Last Planner System Y en el Last Planner System Se gesta en el Lucajet Y dentro del Lucajet Se gesta en el Lucajet De materiales Que sale El Lucajet De producción Y ese Lucajet De producción Ha salido De la Pulse Session Y esa Pulse Session Ha salido Del plan Del plan general O del plan maestro Todo entonces Está así En degradé De lo macro A lo micro ¿Correcto? Bien Vamos a ver Otra hoja de cálculo Para ver Hay una hoja de cálculo Que yo les he entregado También Que es hacer Un seguimiento De una obra Que se ha hecho Acá en Trujillo Vamos a salir De acá Rápidamente Vamos a ir A otra hoja de cálculo La que toca Es Ya La que toca Es esta Hay una que se llama Las Planner System T5 T13 Esta de acá Vamos a compartirla Bien Ahora se ve Ok Acá lo que tenemos es En esta pestaña Dice Apus Son todos los costos Unitarios ¿No? Los costos Unitarios Están aquí Correcto Todos los costos Unitarios Y eso es a la pregunta De De Un participante Que me estaba diciendo Sobre el tema De los expedientes Técnicos Y yo le dije Yo no le dije Que no valían Yo le dije Que valen muy poco Muy poco Muy poco Entonces Este es el expediente técnico Tengo una referencia Tengo una referencia ¿No? ¿Me va a servir Expresamente Para poder hacer La conducción En la Planner System? Este No Porque los valores Reales Que yo voy a hacer Medir en obra Esos son los que Me van a servir ¿No? Pero es un buen Dorotero Para poder Iniciar una programación Como esta Por ejemplo ¿No? Entonces Acá tengo los Apus En la parte de acá Tengo cálculo de sótano Por ejemplo Y esta parte De la hoja Esta es de una obra real Esta parte De la hoja Y cálculo Es lo mismo Que nosotros hemos visto En el archivo Que se llama Tren de actividades ¿No? Es lo mismo Que hemos visto Sino que esto Ya es real ¿No? Y lo que hemos visto Es una hoja inicial Para aprender ¿No? Pero no Esto ya es real ¿No? Y esta es la parte Del sótano Por ejemplo ¿No? No sé si tengo Los planos acá Bueno Uy son las ocho Este Esto es Este El sótano Y mira como se ha hecho El cálculo Metrados por sector Y por elemento Es lo mismo Se ha conservado Inclusive Los mismos colores ¿No? Metrados por sector Y por elemento Acá están Y esto es metrado Por sector Y por elemento ¿Cuántos sectores son? Siete sectores Pero ojo Checking Siete sectores Es para encofrados De placas Vidas y losas Para vaciados De placas Vidas y losas Y para acero De placas Vidas y losas Sin embargo Cuando ya hacemos La construcción Ladrillo Instalaciones eléctricas Y sanitarias Lo hacemos En cuatro sectores Entonces la pregunta es No hay nada Tráeme el pergador Que está en el mueble Con el televisor Mi cargador ¿Se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha bien? ¿Alguien habló por ahí? ¿De repente no se escucha? Ok ¿Se escucha bien? Ok Ok Muy bien Entonces seguimos Este De repente Si se está coplando Pongan en silencio Su micro por favor Bien Entonces decimos Hemos dicho acá En Last Planner System Que hay que sectorizar ¿No es cierto? Muy bien Pero yo puedo tener Una parte de la obra Con una cantidad de sectores Y otra parte Con otra cantidad de sectores Claro que sí Yo puedo hacer eso Claro que sí Eso depende De lo que me convenga Hacer o no También depende De la cantidad de recursos Con las que cuente ¿No? Probablemente Por ejemplo Tengo para hacer Este Normalmente en edificación Se da muchas veces ¿No? Tengo tres sectores Para todo lo que es Verticales Todos los verticales Tengo tres sectores Es decir Tengo placas Tengo columnas Tengo caizón Y eso lo hago En tres sectores Pero en el momento Que hago Vigas Chatas Estructurales Losas Nervadas Aligerados Hago Cinco sectores ¿Puede ser eso posible? Claro Eso me conviene más Por la cantidad De recursos Con las que yo Tengo que contar ¿No? Me conviene hacer eso Entonces Puedo tener Tres sectores Para verticales Cuatro o cinco sectores Para horizontales Puedo tener En términos de edificación Hago un movimiento De tierra Si tengo Siete sectores Siete sectores Son los que tengo Cuando estoy Haciendo una carretera Pero en el momento De las explanaciones Tengo cuatro sectores Nada más Cuatro ¿De qué depende? Bueno Con los recursos Con los recursos La cantidad Lo hacía Con maquinaria Y lo otro Lo hago Con la mano de obra No tengo Muchas maquinaria No tengo mucho pool Y tengo que Determinar la cantidad De sectores Que me permitan Hacer en un día Una cantidad De recursos expresa Que todos los días Hagan lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Así funciona Tengo por ejemplo No sé Saneamiento Entonces un tendido De agua De tres pulgadas ¿No? Muy bien Cojo Dos sectores En el momento Que hago Las instalaciones ¿Correcto? Cuando Y todos los puntos Pero cuando hago El tendido Tengo tres sectores Porque es lo que Más me conviene Tengo tres sectores ¿Cómo se Empatan Esta cantidad De diferentes sectores En una misma obra? Y eso lo podemos ver Acá rápidamente En esta En esta hoja de cálculo De este edificio Que se hizo acá Creo que en Trujillo Fue esto Sí En la parte de acá Tenemos el tren De actividades Checking El tren de actividades Claro Estamos hablando De sótano No podemos decir Que esto va a ser Cíclico Reiterativo Porque es este Y fue Porque este es el sótano ¿Cierto? Pero Veamos acá La nomenclatura Y esa es la nomenclatura Eso quería ver Esa es la nomenclatura Por un lado Tengo siete sectores Pero por otro lado Tengo solamente cuatro ¿Correcto? ¿Dónde es la conveniencia? La conveniencia Fue justamente En las cadenas De producción Tengo una cadena Que era para Todo lo que es Acero de placa Todo lo que son placas Todo lo que son Placas Vidas y losas ¿Correcto? Y todo lo que es Ladrillo Instalaciones Acero Y vaciado De losa Es solamente cuatro Porque eso es lo que convenía más Y de esa forma Lo hacía más rápido ¿No? Porque la idea es hacerlo También más rápido Bien Luego tenemos Este La siguiente La siguiente pestaña Son los recursos Todos estos recursos Salen Obviamente De la hoja de recursos Te puedes sacar Después del S10 A ver De flippers Etcétera De cualquier software Que tú estés usando Para hacer esto Pero fundamentalmente Es esto De aquí sale la dosificación Todo esto De aquí sale la dosificación Para poder sacar Los posteriores Luca G de producción Y Luca G de materiales Entonces ¿Es chamba? Claro que es chamba Claro que es chamba ¿Voy a estar mucho más ordenado Con esto? Por supuesto que sí Mucho mejor ordenado Mucho mejor Mucho mejor Ahí están Los siete sectores Por un lado Y los cuatro sectores Por otro lado Acá hay dos edificios Un edificio de cinco pisos Y un edificio de trece pisos Acá tenemos entonces El cálculo De la torre cinco La torre cinco Es la torre de cinco pisos Y fíjate Este es el cálculo Con la misma hoja Cálculo Que tenemos Tren de actividades ¿No? Metrados por sector Y por elemento Acá tenemos por ejemplo En este edificio De cinco pisos Tenemos tres sectores Nada más Tres sectores Y esos son los sectores Hemos medido La cantidad de metrado La cantidad de metrado Por sector Tenemos los rendimientos Como no tenemos Productividad inicial Tomamos los rendimientos De los costos unitarios Y esos son los cálculos De placas De vigas De losas De ladrillo De instalaciones Sanitarias Eléctricas Etcétera 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 Esto es Si quisiéramos verlo mejor Ahí está Ese es el estudio ¿Correcto? El tren de actividades ¿Cuál sería? Después de hacer los cálculos Porque Ojo Nosotros hemos hecho Los cálculos En la hoja Tren de actividades Pero hemos hecho Los cálculos De un sector Pero si Tenemos cuatro sectores Tenemos que hacer los cálculos De los cuatro sectores Y después Vemos si tenemos Un promedio ponderado Un promedio lineal Que sería lo mejor Que nos puede pasar Ya cuando conducimos En la obra propiamente ¿No? Pero aquí por ejemplo Tenemos de los tres sectores Aquí están Los tres sectores Aquí están Tren de actividades Este es el tren de actividades El tren de actividades Se va a repetir Y repetir Y repetir Claro Se va a repetir El tren de actividades En el momento que haga Un lucajet Se repite el tren de actividades Esta es la cantidad De recursos que tengo Para El edificio De cinco pisos Estos son todos Los recursos Muy bien Cálculo de la torre De trece pisos Este es el cálculo De la torre De trece pisos ¿Cuántos sectores son? Cuatro sectores Ah, ah Un momentito Pero como No eran tres sectores No logré ver Los planos Pero Si nosotros Vemos los planos Es el mismo edificio Es el mismo edificio Ni siquiera Rebatido Es el mismo edificio Entonces Si yo tengo La misma arquitectura Yo tengo La misma cantidad De metrados Yo tengo La misma cantidad Es el mismo edificio Solo que uno Es de cinco pisos Y el otro Es de trece pisos Pues es la razón Por la cual Este tenga Solamente tres sectores Este tiene tres sectores Y el otro Tiene cuatro sectores ¿Por qué? ¿Dónde radica La diferencia? ¿No? ¿Por qué tiene Uno tres sectores Y otro cuatro sectores? Entonces analicemos El que tiene Tres sectores Se va a hacer Más rápido Que el que tiene Cuatro ¿O no? Y dijimos Si tengo La menor cantidad De sectores Tengo Más metrado Pero lo hago Más rápido Si tengo Más sectores Tengo Menos metrado Pero me voy A demorar Más Demoro más ¿Correcto? Bien Entonces En ese sentido Probablemente En este edificio Tengo tres sectores Tengo tres sectores Porque teníamos De repente El flujo Teníamos los recursos Acá cuatro sectores No teníamos tantos recursos Como en el primer edificio ¿Correcto? Entonces Eso se va modificando En función A los recursos En función A La expectativa Que yo tengo De terminar En un plazo De tiempo También ¿No? Si a mí me dicen Tienes hasta esta fecha Entonces Hago la menor cantidad De recursos La menor cantidad De sectores La mayor cantidad De recursos Pero me aseguro Que tenga La mayor cantidad De flujo Obviamente ¿No es cierto? Pero si yo tengo Restricciones O limitaciones Como a veces Muchas veces es Mira, sabes que Tenemos un flujo De 250.000 soles Mensuales Nada más No tenemos nada más O sea, acá Esta obra Es 250.000 soles Mensuales Te ajustas Con la mano de obra Con todo eso ¿No es cierto? Muy bien Ah, muy bien Yo sé Esa es la cantidad Límite de los recursos Entonces voy a estar A ese límite Pongo La cantidad de metrado Que hace posible Un flujo mensual De esa cantidad De 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 masa monetaria Y en función A eso Veo cuánto metrado Le corresponde Y si le corresponde Una cantidad de metrado Divido todo el metrado Total entre esa cantidad De metrado Y me da La cantidad de sectores Que necesito Y listo Ese es el cálculo Aritmético Que tengo que hacer ¿No es cierto? En este caso Sucedió una cosa parecida Con Cuando se Tenía el edificio De cinco pisos Había flujo Había todo ¿No es cierto? Apoyo de banco En el edificio De trece pisos Ya El apoyo de banco Ya no Apoyo de ventas Directas Se vendían los departamentos Salían los flujos Entonces para evitar Generar mayor riesgo En el proceso Se generó Un sector más ¿Por qué? Porque la entrega De los departamentos También ya no Se estaba combinando A una fecha probable Sino Entre tal fecha Y tal fecha No como a los primeros En el primer edificio ¿No es cierto? Entonces Cuando cambian Las condiciones Cambia también La forma operativa Cómo plantear Un flujo Que permita Hacer ese cumplimiento Expreso De acuerdo a la cantidad De recursos Eso lo puedes hacer Con las plan De sistema Acá tenemos Por ejemplo El tren de actividades Este es el tren de actividades Para el edificio De trece pisos ¿Correcto? Esta es la cantidad De recursos Esa es la cantidad De recursos Ahí tenemos Los cuatro Los cuatro Este Sectores ¿Correcto? Muy bien Vayamos a la siguiente hoja Y ahí tengo El Luca Head Este es el Luca Head Acá tenemos Los sótanos Acá tenemos El edificio De cinco pisos Uno Dos Tres Cuatro Cinco pisos Y cuando estábamos Terminando El cuarto piso Se arrancó El edificio De trece pisos Si vamos Hacia la derecha Ahí podemos ver El otro edificio Ese es El Luca Head De plan general Trece pisos ¿Correcto? Bien Acá tenemos La mano de obra La mano de obra Completa Operario Oficiales Peones Peones Y acá En la parte de acá Tenemos el cuadro Asignación de personal O también llamado CAP Cuadro Asignación de personal Y en función a este cuadro Graficamos acá He borrado muchas cosas acá El logotipo La empresa Etcétera Si encuentran por ahí Hay que borrarlo Si la falta borrar algo Hay que borrarlo Y con esto se hacen Todos los gráficos ¿No es cierto? Porque es Propiedad intelectual De terceros Bien Entonces con eso De materiales Este es el Luca Head De materiales Semana 1 Semana 4 Todos los materiales Que se van a Usar Durante ese Luca Head Semana 2 A semana 5 Y así sucesivamente Eso sirve entonces Para que ya Procura O la parte logística De obra Genere entonces Los lead time Que eso serían Los lead time ¿No? Este es un tema De las planner systems No es un tema De logística Por eso no vamos A abundar en este tema De cómo se hacen Los cálculos Pero esa parte roja Son los tiempos de espera Y en función a esos Tiempos de espera Se acopian productos Con el propósito De generar Órdenes De De entrega Órdenes De abastecimiento Órdenes De De Logística Por grupos De 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 materiales ¿No? De tal manera que No puede ir por ejemplo El acero con Con sanitarios Por ejemplo ¿No?